Hola, yo soy Ren Zavala y el día de hoy les voy a compartir mi receta favorita en todo el mundo, que es el pan de muerto. Es una receta deliciosa, súper tradicional mexicana. En este caso vamos a usar ingredientes muy ricos como jarabe de naranja y agua de asar. Quédense para ver la receta completa. Ahorita les dejo los ingredientes. Tomen la foto que no se les olvide y sigan la receta junto conmigo. Les va a encantar. Bueno, para esta receta el primer paso que vamos a hacer es crear nuestra esponja. Esto es lo que va a hacer que nuestro pan esté súper suavecito y súper esponjoso una vez ya horneado. Vamos a hidratar la levadura juntándola con la leche. La leche tiene que estar a temperatura ambiente o de preferencia tibia. Si la pueden meter 30 segundos al microondas está muchísimo mejor. Y esto es porque la levadura actúa más rápido en altas temperaturas. Y una vez que esté hidratada, la vamos a mezclar muy bien en nuestro bowl con la harina. Esta mezcla es bastante espesa, pero no importa. La vamos a dejar fermentarse media hora aproximadamente hasta que duplique su tamaño. Vamos a taparlo y a dejarlo reposar para que fermente muy bien media hora. Como pueden ver, esto duplicó totalmente su tamaño. Podemos ver las burbujas de aire que se forman en la parte de arriba. Lo que sigue ahora es hacer nuestro pan brioche. Ahora lo que vamos a agregar son nuestros huevos junto con las yemas, uno por uno. Antes de agregar el otro, tenemos que asegurarnos muy bien batido. Una vez que nuestra mezcla de la esponja junto con los huevos es homogénea, vamos a pasarla a nuestro bowl de la batidora y vamos a ir agregando poco a poco nuestra harina. Para este caso vamos a necesitar el gancho de la batidora para poder procesar nuestra masa. Vamos a agregar un poco de la harina. Lo vamos a dividir en tres partes. Y cada vez que nuestra mezcla esté completamente incorporada con la harina, agregamos la que sigue y así la que sigue. Una vez que está todo muy bien incorporado, vamos a agregar nuestra sal. Una vez que empieza a desarrollar cierta elasticidad nuestra masa y todos los ingredientes están muy bien incorporados, vamos a agregar el azúcar. Recuerden que hacer pan es un proceso totalmente químico y físico, por lo cual cualquier situación en el ambiente puede cambiar este pan que en este momento están haciendo y eso es algo que lo hace súper especial. Esto quiere decir que este pan es único y nadie nunca lo va a poder igualar, ya que ni en ningún momento ni en ninguna otra situación el espacio en el que lo están haciendo va a ser igual. Una vez incorporada nuestra azúcar, el paso que sigue es agregar nuestro saborizante de naranja y nuestra regadura de naranja. En este paso pueden sustituirlo por agua de azar o juntar las dos. A mí en lo personal me encanta juntar agua de azar junto con saborizante de naranja, siento que le da un toque muy diferente a cualquier otro pan que puedan comprar en otro lugar. Bueno, y una vez que empezamos a ver que nuestra masa empieza a tomar una forma más lisa y más brillosa y que se empiece a despegar de los bordes, en este punto vamos a agregar la mantequilla a temperatura ambiente y en una velocidad media-baja para no sobreforzar los engranes de nuestra batidora, la vamos a dejar que se procese hasta que esté lista nuestra masa. Lo vamos a tapar muy bien y la vamos a dejar que se fermente. Bueno, como pueden ver nuestra masa ya está súper fermentada. Vamos a poner tantita harina en nuestra mesa de trabajo y con la ayuda de una raspa la vamos a voltear. Con las yemas de nuestros dedos vamos a desgasificarla presionando las veces que sea necesaria. Obviamente esto va a reducir su tamaño casi al doble. Ahorita yo voy a pesar mi masa, estoy calculando aproximadamente entre 80 a 100 gramos de masa y esto depende del tamaño del que ustedes quieran su pan. Si quieren un pan con toda la masa o más chiquitos, eso es a su gusto. El paso que sigue es bolear nuestras masas. Como yo lo hago es agarrando los extremos, pellizcándolo arriba, juntándolo muy bien y al momento de dar la vuelta, con toda la palma de mi mano, voy a intentar que quede lo más lisa posible de la superficie de arriba. Una vez que tenemos boleados nuestros panes, vamos a hacer nuestros huesitos. En este caso voy a usar 15 gramos de masa. Con la parte interna de los nudillos, extenderla lo más posible. La vamos a utilizar haciendo mucha más presión para hacer nuestros huesitos. Una vez que está formado nuestro pan de muerto, le vamos a dar de unos 10 a 15 minutos para que siga fermentando un poco nuestra masa, crezca un poco y quede así más esponjado. Y después los llevamos al horno. Y listo. Una vez que están con este color, que es el color que estamos buscando entre dorado y marrón, el paso que sigue es derretir un poco de mantequilla, con una brocha vamos a barnizarlos muy bien y espolvorearlos con azúcar. En este caso pueden escoger entre azúcar moscavado, le pueden poner canela, azúcar refinada o azúcar estándar. Eso es muy a su gusto y no cambia en absoluto el sabor. Este paso va a ayudar a que el pan no se endurezca tan rápido porque lo va a tener un poco húmedo, la mantequilla. Y en este caso yo recomendaría usar la mantequilla que más les guste a ustedes porque les deja el sabor delicioso a mantequilla. Si al momento de hornear sus panes se llegan a abrir o a romper por arriba, no pasa nada. Esto al momento de ponerle mantequilla y el azúcar se va a cubrir por completo y el sabor está igualito. Y listo, así quedaron nuestros panes. De verdad que si le ponen agua de azar junto con jarabe de naranja, no se van a arrepentir. Recuerden que nos pueden dejar sus comentarios, suscríbanse, denle like si les gustó el video y nos vemos en el próximo video. ¡Gracias!